Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo video, soy Malcaide y hoy vamos a jugar con un mazo super chulo que dominó los torneos en Gammergy, tanto la Gammergy Masters que ganó a su Jigal Goblin, tanto la SLO, la Super League Orange que ganó a Hunters a Team Queso de una final bastante, bastante épica. O sea, el mazo que se jugó tanto por su Jigal Goblin como por los chicos de Movistar Riders, sobre todo Jordi que según él inventó el mazo, pero bueno, yo ya no lo sé, aquí está el mazo chicos, es un mazo de Choza Minego con Mega Caballero y tiene el barril de esqueletos como habéis visto en los últimos mazos míos, he estado mirando bastante. No es que sea tan tan buena carta, ¿vale? Si vuestro mazo no la tiene, no significa que la tenéis que meter ahí a fuerza simplemente, pues me parece interesante traer mazos con esta carta porque cambia un poquito la forma de jugar y es algo interesante. Y vídeos de otro tipo de mazos típicos como el montapuerco contornado, tal, tenéis un montón en mi canal. Así que vamos a jugar con esto y vamos a intentar acabar un desafío que está en 8-1 y también llegamos a este punto con este mazo chicos. Estoy mirando un poco si se está grabando todo porque estoy de vuelta de viaje y a ver, aún no tengo muy claro si todo está correcto, todo está en marcha. Cambiando legendarias, la típica pregunta, ¿qué legendaria puedo cambiar? P.E.K.K.A. aquí si queréis cambiar el Mega Caballero, el Infernal es bastante importante, si no lo tenéis, casi que este mazo tiene que cambiar también el P.E.K.K.A. y aquí un mago eléctrico se puede, pero vamos, el mazo es tal cual como funciona y el Minego si os hace falta, la gente me está diciendo Malcaide, dime un mazo sin Minego, pues ya buscaremos, ¿vale? Porque esto no es que sea un Minego Veneno como tal, sino simplemente se ajusta mucho con el Barril, entonces Barril y Minego, pues si lo estoy usando mucho en los mazos, ambas cartas la vais a ver a la vez. Así que vamos a empezar a jugar, hace un poquito de calor y no debería ir en el invierno, jugamos contra un jugador árabe y, bueno, 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 aquí si empezamos así, se la voy a liar un poquito, ¿vale? Tal que así. Los Murciélagos, ¿cómo va a quedar? Ah, se ha quedado uno vivo. Se ha quedado uno vivo. Bueno, ahí, ahí sí que muere la torre, también muere aquí. Bueno, ese zap lo puedes haber echado hace un mes y medio y te quedas con torre, no sé por qué has hecho esto, señor. No, no entiendo muy bien, no entiendo cuál es la lógica detrás. Supongo que tiene un trío de mosqueteras, porque los, los... Ah, no tiene un golem. Supongo que tiene un golem, vale, esto también me lo estoy inventando, yo tampoco soy un adivino. Eh, bueno, sí, aquí está el golem, sí que suele adivino. Ojalá no tenga mago eléctrico. De todas formas pongo aquí los Murciélagos por si acaso. Porque si se da el caso de que sí que tiene mago... Uf, es que esa ruja... Me está volviendo un poquito loquete. Un poquito bastante loco me está volviendo esta ruja. Este globo defensivo ha funcionado bastante bien. Ha funcionado bastante bien. De todas formas, como no hemos usado el veneno en defensa, porque no teníamos mucho elixir después de ese ataque y el veneno no estaba en ciclo. Porque atacar al recolector, pues no pudimos usar el veneno. De todas formas, la torre está relativamente bien. El vinero la gente lo defiende casi siempre que hay ahí al lado de la torre. Este ni lo defiende. Bueno, lo defiende, pero tarde, así que el uso es limitado. Vamos a ver si pone un golem en el puente o qué hace. Si no lo pone, pues supongo que la ruja se queda en casi nada. Bueno, si hace esto... Casi que mejor... No, no saltes, tío. Para qué le he liado yo. Le he liado yo. Vamos a azotear esto. Tiene Murciélagos y Esbirros, eh. Tiene ambas cosas. Vale, se zap. Yo creo que tiene un poco de laque, señor. Porque si no, no tiene sentido. De todas formas, su torre de la derecha se hubiese quedado 1.200, 1.300 y hace un buen zap, ¿vale? O sea, no es que se hubiese quedado a full de vida ni nada similar. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a ver si defiende con bruja. No, no defiende con bruja, con lo cual no podemos usar el veneno. El golem a este lado. Un poco extraño esto. Hay que usar el veneno defensivo, o sea, el veneno defensivo sí o sí. Vale. Vamos a meterlo... Cuando mete los Esbirros, que es ya. Ahí está. Ok. De todas formas, el golem sigue vivo, eh. Es una cosa que... Hay que tener en cuenta, pero bueno. A ver si has pesado con las brujas estas, por favor. Ok. Vamos a acabar la partida aquí. Ahí está. ¡Pam! Pues nada, la partida ha sido un poco accidental. Al final había unidades por todos lados, pero estaba controlada en todo momento. Vale, no había un momento que le iba a perder. Simplemente me dejaba llevar por el flow, ¿no? Por la rienda de la partida. Y podemos haberlo jugado mucho más limpio, sin daño a esa torre y tal. Pero al final, esperando ese veneno, lo que hemos hecho para matar a los Esbirros, no hemos matado a la bruja con el veneno, con lo cual se ha quedado viva y nos ha complicado la vida con sus morcílagos. Así que yo decidí gastarme un poquito más de tiempo y asegurarme de matar a esos Esbirros, porque si no me podían haber dado mucho más problemas que a la bruja. Vale, estamos con 9-1 y el mazo ya os digo que es bastante sencillo, bastante fácil de jugar. Lo único, no tienen buenas defensas a Mega Caballero. Hay que usar el Minero en defensa porque tenéis solo el Mega Terrestre, lo vais a ver en un segundito. Y las bandidas también nos pueden complicar la vida. A veces es buena idea llevarse un poquito de golpes. A ver, ¿esto qué le pasa? A veces que no encuentra partida. Este juego a veces me tiene muy loco, chicos. Así os lo digo, ¿eh? Vale, jugamos contra Biel Gamer de Sandstorm Brasil. Ais. O sea, ya será una cantera de las canteras de las canteras. Vale, vamos a poner una chocita aquí. 3 hacia adelante. Si ponéis 4 aseguráis que Montapuerco no pase, pero como no hay Montapuerco ya casi, como que no... Bueno, sí que hay Montapuerco, ¿vale? Esto me lo como, sin duda, vaya. No me esperaba para nada este ataque. Y no me he pegado un Barril para nada, vamos. Este mazo no es que sea el mejor contra Lockbait, ¿vale? Pero, uff. No podemos hacer mucho más. Ahí está un buen venenito. O sea, que es un Lockbait típico, vamos. Sí, es un Lockbait típico. Bueno, hay que ganar un poquito el Exit para poder defender con el Mega al Barril. Vale, estamos más o menos igual en daño. Ah, no, no. Tiene... No tiene Caballero. Como no tiene Caballero... Podemos jugar todo un poquito más raro. Ahí está. Ese Mega no va a hacer demasiado, ¿vale? Porque supongo que tiene un Inferno. Ah, este es el... Ya sé qué mazo es. Ya sé qué mazo es. No saltó. Pensaba que iba a pegar. Bueno. No estamos mal. Tiene la pandilla que nos puede defender esto. Pero... Ahí está. Vale, muy bien. Ha salido todo bastante, bastante bien. Lo malo es que en este momento... No es que tenga mucho para defender el Barril. Con lo cual hay que ciclar un poquito. Vale. Hemos forzado el Golem de Hielo. Y vamos a forzar también un Tronco. A ver si lo echan mal. Eso ya no depende de mí, señor Biel. O sea... Tampoco es tan difícil de hacer. Vale, pongamos este desde aquí. Liqueamos bastante porque justo cambia de velocidad. Supongo que... Bueno, esto... Uf, 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 uf. Cómo pica todo. No. Ha dado un pasito justo. Ha dado un pasito justo. Qué mal. Uf. Vale. Infernal defensivo para el Barril. Obviamente no es lo mejor. Básicamente nunca. Este chaval ya se olvida de defender totalmente. Voy a ponerle esto desde aquí. A que tenga un poquito de miedo. Vale. Pegamos. Un golpe más. Ok. Zap. Dos, uno. No le da tiempo. A mí sí. Bueno, ganamos la partida. Bastante complicado defender Lockbaits. Bueno, Barril sobre todo con Mineros. Porque con el Mineros la torre le pega al Mineros. Y hay que matar el Barril y con el Zap no lo mata. Así que sin tronco. Que no hace falta en este mazo. Se complica bastante las defensas. Y nada. Tiene un mazo bastante malo. Sinceramente no me parece buen mazo. Pero a nosotros sí que... Así que nos complica las partidas. Porque no tenemos ni forma de matar a los esbirros. Porque con el Zap no los matamos. El Zap además que para el Barril no se hace falta. Y en general un poquito incómodo de jugar. Porque el Veneno también si lo usamos en los esbirros. Se complica otra cosa. Tal y cual pascual. Independientemente hemos ganado. Lo que significa que la fuerza del mazo. Incluso contra mazos que sobre el papel son bastante buenos contra nosotros. La hemos podido ganar relativamente sencillo. No ha sido muy complicado. Hemos tenido un par de malas defensas. Hay una razón por la que no se usa Montapuerco nada más empezar. Y es que si hay un Mega te complica bastante la vida. Eso sí. Bueno. Me parece bien. Me parece bien. Tiene el típico mazo que ya todos conocemos. Que será el de Mega Montapuerco. Vamos así. Y con esto aquí sí. Mira acá chicos. Porque va a hacer un Zap. Con lo cual se hace un Zap ahí. Hay una cosa buena de saber el mazo. O sea cuando la gente os juega un mazo meta. Totalmente meta game. La parte buena es que sabéis exactamente. Justo ahora que me pone el veneno. Y no tenemos los duendes de apoyo. Pero bueno. Eso sí que ha sido mala suerte. Porque si no hubiese mandado el Minero ahora mismo. Y hubiésemos hecho mucho más daño. Pero bueno. Estamos bastante bien. El mazo de rival. Está un poquito anticuado. Y tenemos muchas defensas. A su Montapuerco. Y a su Mega Caballero. Ahí está. Pongamos esto desde aquí. No tiene los murciélagos. Tiene duendes. O sea el mazo suyo es exactamente igual. Como si jugaba antes. No cambiaba ni una carta. Aquí nos va a meter. Ahí está. Y metemos esto. Ejey. Ejey. El Montapuerto nos va a costar un poquito aquí de matarlo. Cuando salga. De todas formas. Él está con muchos problemas en este momento. Va a meterlo al Montapuerco defensivo. Aquí un poquito de zap. Y la torre ya. Bueno. O sea. Es pesado señor. Que esa torre no la defiendes. Ahí está. Así que. Ha gastado un montón de el exil. E intentar defender una torre que ya estaba caída. Pero bueno. Pongamos el globito aquí defensivo. Es que el globo va bastante bien contra el infernal. Y aún así su infernal está muy tocado. Como os dije antes. No tenemos muchas cosas para distraer al mega. Eso sí. Obviamente tenemos muchas cosas con las que matarlo. Y aquí vamos a poner más lobos y más lobos y más lobos. Ese zap no es del todo necesario. Pero bueno. Esa torre. Va a caer. Ponemos aquí la choza. Pues para defender. ¿Por qué no defender? Ahí está. Y. ¿Veis que? Al mega monta. Es que le pasáis por encima. Es. Es un abuso. El rival. No jugó tan mal. Aunque ese mega desde atrás sí que ha sido. Un poquito. Mamarse. Pero aparte de eso. No tenía mucho que hacer. Tenemos la choza. Tenemos el mega para defender el Montapuerco. Tenemos el infernal para su mega. Y en general no juguéis mega monta chicos. No juguéis mega monta. Y en general montapuerco. Hay algún montapuerco que funcione. Que os voy a enseñar. En lo que queda de semana. Pero. Este en particular. Está ya en las últimas. Jugamos la última partida. Bueno. Igual me gana aquí Fumox. Igual tenemos dos partidas. Pero bueno. Última. Última partida. Empieza. Empieza riéndose el chaval. Contra Fumox. Y el mazo. ¿Veis que va bastante suave chicos? Vale. Esto puede ser cementerio. O montapuerco. O ballesta. Eso es lo que tenéis que tener en mente. Cuando veis las cartas. Nada más empezar chicos. Vale. Esto sí que es un poco raro. Sí que es un poco raro. Voy a dejar que todo se quede ahí en nada. Porque claro. Tampoco hay mucho que hacer. Eso sí que ha sido estúpido por mi parte chicos. Ha sido muy estúpido. Porque obviamente si tiene mago de hielo. Tiene tornado. Así que esto ha sido culpa 100% mía. De que se active la torre. Y vamos a jugar. Pues con ese contrapeso. En lo que queda de partida. Vale. Vamos a defender aquí con el mega. Mucho menos arriesgado. Y además tenemos un murciélago ayudando. Ok. Vamos a hacer. Uh. Interesante. Sin duda como se va a desarrollar esto. Tiene cañón. Bueno. No salta el cañón. Eso no nos viene del todo bien. Aunque bueno. El mago al menos está muerto. Esto va a pegar posiblemente. Sí. Sí que pega. Pero. No tenía mucho mejor forma de defenderlo. Y no me apetecía gastarme un zap ahí. No me apetecía nada. Porque lo que tenemos en este momento. De ventaja. Es realmente ventaja el exil. Y es una cosa que. No debería. Comprometer. Ok. Ahí está. El murciélago. Muy importante. Como está pegando ahí. El mago también. Quien mueve. Es bastante. Bastante importante. Con lo cual. Seguimos a lo nuestro. Y eso. Vale. Ok. He hecho el zap rápido. Para poder meter los murciélagos. Que vayan a ayudar. Ahí está. Vale. Me gusta que se quede el veneno. No le salta el mega. Vale. Sí. Es problemático. Vamos con esto aquí. Con esto así. A ver. He hecho un montón de daño ahí. Un montón de daño. Un montón de daño. A ver si. A ver si nos inventamos algo aquí. Porque no está la cosa. Muy bien. Uf. Dos magos. Van a ser un problema chicos. Eso sí. El infernal nos ayuda mucho en ese sentido. A ver. No. De verdad no estamos a veneno aún. Madre mía. Y justo pongo el mega. Justo pongo el mega. Qué mala suerte sea. Sin sentido. Realmente no tiene que haber hecho ese mega pegado. Ahí me fue. Se me fui demasiado al ataque. Esa partida estaba ganada chicos. Un golpe más de mi negro. Un golpe más de tal. Y matado con hechizos. De todas formas es un matchup muy complicado. Más que nada por lo que os dije. El cañón y tal. Es complicado defender. Un zap. Ah. Tenía en ciclo. Pega una vez. No bueno. Vale. De todas formas. Hemos hecho bastante daño también. Solo que está un poco más dividido. Bastante más dividido. Entre las torres. Tengo una aquí. ¿Qué hago? Ah. Pues el mazo de rival. No está nada mal. No está nada mal. Porque nos deja. O sea. Cicla tan rápido el globo. Que no podemos hacer demasiado. Vale. Pues al final este desafío se nos va a complicar bastante. Lo bueno es que aquí se van a amontonar duendecillos. Ahí está el golem y hay que forzarle el zap para defender el siguiente globo, chicos. Bastante importante. A ver. Meterle un veneno aquí. Porque esto le va a hacer falta gastar el zap. Si no se lo gasta pues cae la torre. Vale. No tiene el golem de hielo. Con lo cual esto es lo mejor. Vas a zapear. Tiene que zapear. No zapea. Y la bomba tampoco pega. Así que. Bastante bien. Vamos a meter la choza. Infernal contra infernal. Vale. Dudo mucho que tenga un hechizo fuerte. Vale. Ok. Vamos a ir un poco. Sigue un poco para adelante. Ahí está. Ahí está el mega también. Lo que estamos esperando. Esto aquí. Esto aquí. No zapea. Ahí sí que zapea. Vale. Eso no lo defendemos. Metemos la segunda hechizo aquí. Vale. No está mal. Si golem de hielo lo que va a hacer es amontonar un montón de unidades ahí. Vamos a forzar el zape en muchos sitios. Opa. Zapeamos. El mega pega. Y atentos a la cantidad de duendes. Atentos a la cantidad de duendes. ¿Cuántos son? 8. No. 7 duendes ahí chicos. Madre mía. Este mazo es demasiado fuerte. Es muy muy fuerte. Hemos empezado muy mal. Hemos seguido muy mal. Y con calma. Sin venirnos demasiado arriba. Simplemente pensando un poco lo que tiene el rival. Ajustando nuestro ciclo. Hemos acabado ganando la partida. Y aún con la segunda partida. Bueno. La partida antes que le hemos tirado. Pues hemos acabado ganando el desafío chicos. Así que dadle un buen like. Y suscribirse si no estáis suscritos al canal. Si queréis ver más partidas. Y más mazo de este tipo. Que la verdad es que ha estado bastante divertido. A ver que tal nos sale aquí este cofre. Por el momento. Por el momento nada más. No me puedo quejar. Lo importante es al final. Si va a haber una legendaria o no. Guardias. Apunta legendaria esto eh. No. Bueno. Uy. El mega está casi al 11. Y 5 lanzarrocas. La gente sabe que me encantan los lanzarrocas. Así que con esto acabamos el desafío. Y por consiguiente. El vídeo de hoy chicos. Ojalá os haya gustado. Ha quedado bastante chulo. Así que. Nos vemos en el siguiente. Y como siempre en los comentarios. Quiero que me digáis. Que os ha parecido. Que os ha parecido el mazo. Que os cambiaríais. En general. Como podréis vosotros interactuar. Con el vídeo. De la forma que más os guste. Y si no. En Twitter. Instagram. Donde sea. Muchísimas gracias chicos. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. Chao.